Ha respondido el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, sobre la sanción que en primera instancia recibió la empresa, de la que aseguró que dicha acción ya fue apelada. Que actualmente no existe una decisión en contra de la empresa que haya quedado debidamente ejecutoriada. Es de precisarles que el pasado 25 de junio la superintendencia emitió en primera instancia una decisión, decisión que fue controvertida por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. A la espera de que salga el fallo debidamente ejecutoriado. Indicó igualmente que esta es una sanción que corresponde a unas situaciones ocurridas en el año 2017 y que las mismas ya fueron superadas durante su administración. Lo relacionado con turbidez y color en el servicio de agua. Situación que se generó en el año 2017. Lo segundo, micromedición. Efectivamente, la empresa Aguas de Barranca Bermeja no estaba dentro de los programas de micromedición. Hoy esta gerencia y este distrito hicieron posible, bajo recursos importantes de casi 700 millones de pesos, lograr que los usuarios sean asequibles al proceso de micromedición. Y lo tercero, no se estaban haciendo mediciones de manera constante, en parámetros de calidad y continuidad en el servicio. Pero hoy eso es una realidad. Sostiene el Ejecutivo que el agua potable que suministra a la empresa a los usuarios de Barranca Bermeja es de calidad óptima.